Seguimos hablando de salud y del derecho a la salud ahora en Estados Unidos. Ha fallecido Shannon Doherty, protagonista, actriz de Sensación de vivir o Embrujadas, dos series, bueno, relativamente, bastante conocidas. En los últimos años pidió dinero a sus seguidores para seguir pagando el tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos. Una estrella de la televisión que ha fallecido en la ruina porque en Estados Unidos la sanidad es un negocio. Y nos dice Bernie Sanders, este, bueno, político del Partido Demócrata, vamos a decir, de la la izquierda del Partido Demócrata, dice, somos el único país del mundo en el que una visita de urgencia al médico puede provocar que un paciente pierda su casa y sus ahorros de toda la vida. Lázaro, y esto es, a esto es igual lo que les gustaría que llegara a Cuba, ¿no? Por cierto, que con esto no estamos diciendo que en Cuba ahora, no en otro momento, ahora las cosas en el sistema de salud pública estén bien. Porque sabemos las enormes dificultades, pero por otra razón, no porque el Estado no garantice el derecho a la salud, sino porque no hay elementos materiales, medicamentos, etcétera, precisamente a consecuencia de todas estas mal llamadas sanciones. Bueno, ahí está expresado claramente también lo que es el sistema de salud de los Estados Unidos. Bueno, en la máxima del capitalismo, de convertir todo en mercancía, hasta los seres humanos, mercancía para el sistema capitalista y las políticas también neoliberales que van asociadas a ello. Y este es un ejemplo más de tantos y tantos y tantos que se puedan mencionar, se puedan exponer. Y vamos a ponerlo en contraposición con el ejemplo de la Revolución Cubana, que es lo que intentan silenciar por sistema, tanto todos los medios de manipulación y desinformación masiva, una realidad. Es verdad, el sistema, como bien ha dicho José, el sistema público de salud, hay que decir, la salud en Cuba es universal y gratuita para toda la población. Y se ve afectada en estos momentos por esa política de guerra, esa política criminal que estamos mencionando y repitiendo, que priva a Cuba y al pueblo de obtener los insumos necesarios para una mejor atención en el sistema de salud. Se está luchando, abrazo partido, como se suele decir, por ir mejorando en lo posible dentro de una guerra. Hay que recordar, repetimos, es una guerra económica sin pausa, no ha habido tregua, quizás un poquito cuando la administración Obama, que se eliminaron dos o tres o cuatro medidas a estas sancionadoras, pero están ahí las 243 medidas de la administración Trump, que recrudeció enormemente el bloqueo, unido de forma oportunista a la pandemia de COVID-19, y bueno, todavía está el pueblo sufriendo la escasez de medicamentos, de insumos, etcétera, para su sistema, para mejorar la calidad de vida, mejorar la salud y la calidad de vida, quiero decir. Entonces, ahí está el componente de una política que califica como acto de genocidio. O sea, lo que quiere Estados Unidos con esta política es destruir la Revolución Cubana a través del hambre, a través de las carencias, y que éstas provoquen un estallido social. Es que están buscando eso. Está más claro que el agua. A su vez, les sirve de propaganda contra el sistema comunista. O sea, ellos, todo esto lo enfoca en que los problemas que tiene Cuba no son por el bloqueo económico, financiero y comercial. No hay una guerra. Y eso le trae a las mentes más débiles, incluso al interior de la sociedad cubana, pues saben que cada, hay gente que no tienen, bueno, que primero le secuestran el cerebro, se lo quitan y ya la capacidad de pensar no la tienen. Y todos, la propaganda, la narrativa imperialista a través de los medios y las plataformas y las redes, es que el sistema que tiene Cuba no funciona, porque el comunismo ha fracasado en el mundo y no funciona, le achaca al comunismo. No mencionan el daño enorme de esta política de bloqueo. No, no, no. Es el comunismo. Entonces, para que Cuba sea próspera y no ocurra lo que está ocurriendo, pues tiene que abrazar el capitalismo y el neoliberalismo y permitir que la economía, abrir la economía, los grandes capitales, a los monopolios, etc. Es decir, retrotraer a Cuba al periodo nefasto, neocolonial de antes del primero de enero de 1959. Una.